¿Qué pasa gente? Levosky os saluda y os trae la tercera parte de este Road to Nooktown. A ver, a ver, vamos a darle caña. Vale, vale. Empieza la ronda 23. Tenemos la Ray-Ban, tenemos la Python. Y bueno... No sé qué hacer muy bien con respecto a las armas, la verdad. ¿Qué me gustaría? ¿Conservar la Ray-Ban? Es que la Python también es muy divertida. Vamos a matar a los lentos. Yo creo que esta es un poco la clave, ¿no? Tanto si estáis aquí en esta parte del mapa como si estáis en el otro jardín. O en el medio incluso. Matar a los lentos va a ser lo... La clave, vamos. Pues ya veis, es que los otros los podéis tener detrás tranquilamente y no... Matar a los lentos y controlar el inicio de cada ronda y de cada oleada. Si queréis no tener oleadas, es decir, yo ahora os puedo tener aquí a todos y matar... Bueno, es que claro, con la rega matas mazo. Venga, vamos a matarlos a todos. Puedo tener aquí todos... Por ejemplo, ahora yo los mato a todos, entonces me van a empezar a salir de todos lados. Lo cual siempre... Tiene su peligro, ¿no? Entonces, vamos a reunirlos y luego, en lugar de matarlos a todos de golpe, podemos ir matándolos poco a poco. Yo no lo hago nunca eso, la verdad. No me lo planteo, porque es que te puedes tirar toda la vida, ¿sabes? No sé, yo siempre mato de golpe. Pero bueno, oye, a lo mejor ya llegados a ciertas rondas es lo suyo, no sé. Pero, no sé, a mí me aburre, ¿no? Yo como mucho, así. Bueno, el momento en que la rega mate de dos tiros, está bien. Es afectable. No os digo que en ronda 30 ya no será así, y menos sin mejorar, claro. Pero es que en ronda 30 y pico ya, mejorarla incluso, ya no mata igual. O sea, de dos tiros no mata. O sea, me mola más la Executioner. Vamos a ver, yo la estuve probando y la Executioner me parece muy buena para los que te encuentras aquí. Y te bloquean dos, pues la Executioner muy bien. Y tal vez la Python, que creo que es lo que voy a probar, puede funcionar también muy bien. Pero la Raidgan, si te vienen aquí seis, es buena. Pero si te vienen dos, ya no es tan buena. Porque si necesitas matar rápido, a lo mejor necesitas tres tiros por cada uno. O cuatro, y no puedes estar muy cerca porque no hace daño. Entonces la Executioner eso lo hace de lujo. Vamos a probar la Python. Lo bueno de la Python es que deja muchas magias. Lo que pasa es que en rondas elevadas ya no deja tantas, ¿vale? Y mejorarla tampoco. Yo creo que a lo mejor es cuando la mejoras, cuando ya deja de dar magias. A ver, que nos hemos liado ahí un poco. Quietos, quietos. Me acaricié en la espalda. Mira, ahí me sale otra. Primer mapa, el DLC que nos llegó. Revolution, Die Rise. Muy esperado, la verdad. Y yo decía, joder, tengo ganas de que llegue algo ya. Todavía no, cuando llegó, todavía no había... Exprimido al máximo o no del todo, Transit. Porque muchas veces hay mapas que realmente no... Los juegas un poco, ah, vale, ya. Y no los vuelves a jugar y te das cuenta de que si los vuelves a jugar de otra forma... Hay muchas cosas que hacer y... No sé, no sé. Eso me di cuenta sobre todo en Die Rise, que es este mapa del que os hablo. Que al principio me pareció increíble. La verdad es que el día que lo jugué me pareció guapísimo. Y ahora me lo sigue pareciendo, ¿vale? No es que haya cambiado de opinión. Pero sí que es verdad que tuve un momento de... Quieto, quieto. Tuve un momento de duda, ¿no? Sobre Die Rise. Pero luego ya vi la luz y me di cuenta de que es un... Para mí uno de mis mapas preferidos. Y diría que en este juego es... Para mí, no sé. A lo mejor estoy hablando demasiado rápido. Ya veré cuando termine de hablar todos los mapas tendré una conclusión más clara. Pero uno de mis preferidos, ¿vale? ¿Qué pasó? Bueno, la verdad es que es eso. Muchas formas de jugarlo. ¿Qué pasó entonces? ¿Por qué dudé de ese mapa, no? Pues, bueno, el primero pasó lo del liquidificador este. Que la pena se ponía a hacer al glitch ese o como se llame. Y subía rondas sin hacer nada. Yo quiero moverme entre rondas en este mapa, ¿no? Tiene que ser divertidísimo. Coger en medio de una ronda loquísima y ponerte a saltar entre zonas. Y me pareció muy difícil. Era muy difícil. Siempre moría. Terminaba muriendo. Y bueno... Y eso no me molo. Entonces, ¿qué pasó? Llegó el momento de hacer la guía a cómo sobrevivir. Que no es una guía muy visitada, pero lo entiendo perfectamente. Porque, no sé, me da igual. Pero a mí me gustó. Me gustó porque realmente me abrió un poco los ojos. Son cosas obvias que yo ya debería saber, ¿no? Que debéis conocer bien todas las zonas. Cada una de las habitaciones de cada uno de los mapas. Para saber exactamente si estás ahí en un lío. Cómo salir de él, ¿no? Entonces... Pero me di cuenta de eso. De que empezar una partida en cada una de esas habitaciones, zonas, mapas. No sé, llámalo como quieras. Pues te puede ayudar a disfrutar muchísimo más del mapa. A jugarlo en mil formas diferentes. Y para mí fue una revelación hacer esa guía, ¿eh? De verdad. Y fue una pasada descubrir que en DiveRise se pueden hacer tantas cosas. Y descubrir la planta 65. Que bueno, he subido un vídeo... Vaya, no. No quería. He subido un vídeo a mi canal. De planta 65. Que la verdad es que fue el primer intento. Y quise no subirlo. Dije, sé que lo puedo hacer mejor. Pero bueno... Me dijeron, nada, tío, súbelo. Y dije, va, ¿qué coño? Y lo subo. Y a lo mejor no mola mucho. Porque no tengo muchos likes. Pero... Espérate. Espérate. Voy a pensar. Pero bueno... Esa planta fue una pasada. Tanto jugando solo como jugando multiplayer. Que estuvimos el otro día. Y nos metimos ahí tres. Ahí abajo. Y... Muy fácil. La verdad es que muy fácil. Aguantar en planta 65. Y mucho más divertido. Porque te mueves más que la azotea. Así que probando, de verdad. No sé, no sé. No sé. Muy guapo, muy guapo. Bueno, yo creo que... Aquí acabo ya... Bueno, me quedan más cosas de hablar. Hablaré... Venga, voy a hacer un... Un bonus round. A ver si me... Es que estoy matando muy lento. Muy lento, la verdad. ¿Qué más cosas vinieron? El modo convertido. Que bueno, está divertido. Y si lo juegas con colegas los cuatro. Te echas unas risas y tal. Es complicado, pero está divertido. La verdad es que no lo juego mucho, pero... Al principio lo jugué bastante. Pero no... No... No me convenció tanto como... No sé, como otras... No sé. Me mola más incluso el Roy Arcade, el Arcade Black Ops 1, que sí que lo jugué. Nunca con colegas siempre en públicas, porque en aquella época como que... Mierda. Vale, vale, vale. Está, está. El principio de la ronda es donde debería... De verdad, tomármelo muy, muy en serio, porque... Es lo único difícil en realidad, ¿eh? Bueno, no lo único, pero... Van a ir lentos por aquí y alguno vendrá, ¿no? ¿No? Vale, aquí ya debería estar... Atribillando este, ese movimiento, ¿no? Pero claro, con la Python, pues complicado. Con la Ray Gun sí puedo matar. Y bueno... El modo convertido, la verdad es que mola. Hostia, ¿qué pasa? Y poco más, poco más de ese DLC, ¿no? Déjame ver. Uy, 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 uy. Aquí me la ha liado, me estoy liando, me estoy liando. Vale, bueno, va, más o menos. Veis que... La cosa está que... En... En ser un poco ahí como Romario, ¿no? Romario da Sousa en el Barcelona. Cuando en... En una baldosa dejaba ahí al cortar... Con la de vaca mítica. Bueno, vale. Romario, tío, me encanta ese jugador. Qué... Qué crack. Qué chulería. Qué... Era un genio. Eh... Bueno, pues yo creo que... Ahí si os veis atrapados... Lo mejor es ir hacia arriba, ¿vale? Por las casas. Porque por arriba no va a haber nadie, de momento. Puede que algún día os encontréis algún lento, pero raro sería, ¿eh? Así que... No sé. Modo convertido... Poca cosa. No como el modo pena del nuevo DLC del que hablaré en el siguiente episodio. El nuevo DLC... Uprising. Donde venía Mob of the Death. El nuevo modo pena me encanta. Es verdad, no he hablado del modo pena. Cuando he hablado de los mapas primeros... Uy, 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 uy. Pero el modo pena de pueblo, de granja, no me termina de convencer. La verdad, en absoluto. Sin embargo, en el nuevo modo, en Mob of the Death, que le han quitado al titán, es una pasada. Yo me lo paso genial, pero hablaré de ello en el siguiente episodio. Así que... O en el siguiente del siguiente, porque a lo mejor en el siguiente hablo de Mob. Y de Mob, creo que tengo bastante que decir. Así que, bueno. Aquí lo vamos a dejar. Espera, voy a matar a esto. A ver si es final de ronda ya... No creo, la verdad. Me vuelvo loco. No creo. No creo. Bueno, chicos. Aquí lo dejamos. Espero que os haya molado el vídeo. Que lo botéis. Y hasta luego. Uy, no sé. ¿Por qué pauso aquí, tío? Menudo marrón. Bueno, bueno, chicos. Así lo hemos dejado. Así va a ser. Ya no sé qué parte voy. Yo creo que esta es la tercera. Bueno, eso. Hasta luego, chicos. Me molaría poder darle la musiquita, pero no se puede, tío. No sé por qué no la dejan. A lo mejor la pongo luego ahí. Cuando edite... Vamos, edite. Ya sabes, corta pega. Ya sabes, corta pega. La descripción.